Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a otro nuevo video tutorial o bienvenido a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial voy a tratar de enseñarles cómo ocultar la barra de menú. Para eso, damos un clic sobre la barra de menú, damos un clic donde dice Properties y seleccionamos el que dice Auto Hide Detask Bar. Después de haberlo seleccionado, le damos Apply, después OK. Como se darán cuenta, ya no se ve en nuestra pantalla. Para hacer que se vea, ponemos el cursor hasta aquí abajo, donde está, y se activa. Si lo quitamos, se esconde. Si lo ponemos otra vez, se activa. Y si no queremos esconderlo, entonces tenemos aquí un clic secundario, Propiedades, quitamos lo que habíamos seleccionado, le damos Apply y le damos OK. Y es así como se esconde la barra de menú aquí abajo. Si lo quieres mover aquí para arriba o para ambos lados, también lo puedes esconder. Lo que aprendimos el jueves fue cómo mover la barra de menú a cualquier lado de nuestra pantalla. En este video tutorial es cómo esconderlo. Y bueno, espero que aprendan. Poco a poco vamos a seguir explorando nuestra computadora. Creo que eso es todo. Hasta luego. Bye.